¿Al fin si saldrá Laura Saravia del DAPRE? Movimientos en Palacio. En las últimas semanas se ha rumorado que la actual directora del DAPRE podría ir a la Cancillería. Acompañó el presidente en su viaje a Brasil. La vida y este gobierno le han dado a Laura Saravia varias oportunidades una tras otra vez. Salió del gobierno la primera vez cuando era jefe de gabinete en medio de un complejo escenario judicial por el escándalo de las maletas que se perdieron de su apartamento en el norte de Bogotá, con dinero en efectivo y supuestos documentos en los que, según su versión, había información de seguridad nacional. Por ese caso, policías vinculados a la presidencia interceptaron ilegalmente las comunicaciones de Marelvis Mesa, su ex empleada doméstica, y luego la sometieron a un colígrafo para revelar si ella estaba detrás de la pérdida del efectivo, lo que hasta ahora no se tiene una cifra puntual, pero sí varias versiones. Luego vinieron las grabaciones con su ex jefe Armando Benedetti, quien la maltrataba porque no recibía la atención necesaria del entorno presidencial. En esos audios Benedetti hablaba de posible financiación ilegal y ocos secretos de la campaña. Saravia regresó al Departamento de Prosperidad Social como directora, aunque estaba más cerca al presidente que de la entidad encargada de obras y transferencias monetarias a las personas en las regiones. Y de allí regresó a la Casa Nariño, al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia, en donde continúa estarla al frente de la seguridad del presidente. La logística del gobierno y la organización de todo el gabinete, además de los principales objetivos del plan de gobierno de Petro. Como lo ha contado el colombiano, la directora ha asumido funciones en el DAPRI que la han colocado a jugar como la verdadera tomadora de decisiones en la sombra. Las ausencias y los vacíos que deja el presidente. Saravia tuvo un papel más ponderante en la firma del acuerdo con el sector bancario para la firma de 50 billones de pesos a créditos para sectores específicos. Manejó el plan del gobierno para la reactivación económica. Lideró el viaje de El Plateado para empezar la recuperación del Cauca y está enterada del detalle de todos los movimientos de las principales carteras. Sin embargo, varias fuentes aseguran que su papel de relevancia al lado de Petro podría tener un punto suspensivo en los próximos días. Las versiones de tres fuentes en Palacio directamente relacionadas con el entorno de la directora señalan que la relación con el mandatario se ha deteriorado. Pero al mismo tiempo es claro que Saravia ha sido una funcionaria que no para de trabajar y ha logrado convertirse en un puente necesario y estable entre el sector privado del presidente, lo cual no es menor en una administración como la de Petro. Sobre su posible salida, hay varias versiones. Algunas fuentes dicen que lo más probable es que se vaya a la Cancillería y que en su lugar se ha impuesto a Augusto Rodríguez, el actual director de la Unidad Nacional de Protección, un ex-M19 del primer círculo del presidente, que ha tenido una relación muy distante y de muchas fricciones con Saravia. El canciller Luis Silberto Murillo sería uno de los precandidatos del Pacto Histórico para el 2026 y tendría que renunciar a su cargo los primeros meses de 2025. El colombiano le preguntó directamente a la jefe del DAPRE hace unos días si se iba y aseguró, no he renunciado, y el presidente no me ha pedido la renuncia. Estaré en el DAPRE hasta que él lo considere necesario. En medio de los rumores del enroque, la alta funcionaria publicó en su cuenta X una fotografía junto al canciller Murillo, que incluso algunos leyeron como mensaje de una posible campaña, pero eso no aparece una posibilidad real. La otra versión es que Petro quiere en el último año un círculo más coherente con sus orígenes ideológicos, y eso significaría más proximidad con Rodríguez y menos con Saravia, que nunca ha sido realmente izquierda y es más bien una operadora política estratégica. Sea cual sea la definición, la historia de la directora del DAPRE es una pocas veces vista en el poder en Colombia. Alcanzó un nivel de direccionamiento del Estado muy por encima de muchos altos asesores presidenciales de gobiernos anteriores y ha tenido un recorrido por instituciones relevantes en las le quedarán colgados los cuadros con su rostro. Con 30 años, su futuro político y judicial está por verse. ¡Gracias!